Bueno, la idea es hablar dos minutitos sobre hipertensión. Y no es, no vamos a hablar de todo esto, no es nuestra especialidad, sino un enfoque más bien clínico sobre este tema. Estas son las guías que aparecieron el año pasado en la Sociedad Europea de Cardiología, en la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Es un documento muy largo, debe tener como, no sé, 80 o 90 páginas y como, no sé, no sé cuántas tablas. Pero la idea es resumirlo y ver si sacamos algo en concreto de todo esto. Entonces, la primera pregunta es, vamos a hablar de cómo tratar la hipertensión arterial y después de cómo, qué valores. Con respecto a los fármacos hipotensores, ¿qué les parece? La guía hizo una estrategia derivada de cada ensayo. Ustedes saben que hay multiplicidad de ensayos con diferentes tipos de drogas, con diferentes tipos de cuadro clínico. Por ejemplo, inhibidores, un inhibidor para esta situación, otro inhibidor para esto, un beta bloqueante, otro beta bloqueante, un bloqueante cálcico, otro bloqueante. Hay miles de trabajos con distintos fármacos en distintas situaciones clínicas. ¿Le parece que las guías van a presentar los resultados de todos esos ensayos y después, si este paciente tiene esto acá en esto, si este tiene esto acá en esto, si este tiene esto acá en esto? ¿O por el contrario, las guías van a tratar de presentar una estrategia general, como para acordarse? ¿Eh? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, un detalle minucioso de cada ensayo en cada situación clínica o una estrategia general donde diga, miren, nos parece que lo mejor es esta combinación. Es decir, señalar una, en el hecho de que la mayoría de los pacientes necesitan dos fármacos, una combinación que sea la preferida. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué ubicación tendrían los beta bloqueantes, que fueron bastante castigados en esto? Y, algo más, si ustedes quieran, ¿cuál sería el diurético que en algunos casos uno debería colocar? Así que, estas serían algunas preguntas referentes a este tipo de fármacos. Bueno, esto está resumido en esto, es un medio complicado. Pero la pregunta es, ¿lo que hacemos nosotros es muy distinto, más allá de estas preguntas, de lo que sugieren las guías? Y, yo lo resumí en esto, miren, si un paciente tiene una hipertensión no complicada, enfermedad vascular periférica, diabetes o accidente cerebrovascular, IECA, preferentemente, si hay que dar una segunda droga, combinada con bloqueante cálcico. Y me parece que es lo que estamos haciendo todos nosotros, IECA con bloqueante cálcico. Yo, particularmente, le doy amblodipina, y en alapril, pero otro estará usando un bloqueador de la T2, o estará usando la licaripina, o no sé cuántas pinas hay más, cada uno tendrá. Pero, básicamente, esto es lo que dicen en estas guías que sería bueno. Puede ser solamente esto, o le pueden agregar una T-acida como diurético. Después dicen los tipos, miren, pero si usted tiene una hipertensión y tiene insuficiencia de calidad de fibrilación auricular coronario, saque los bloqueantes cálcicos y ponga los beta bloqueantes. Es también lo que hacemos nosotros. ¿Qué tiene el tipo? Fibrilación auricular. Mirá, controla la presión y dale beta bloqueante para bajar la frecuencia. O es un coronario, o tiene insuficiencia cardíaca. IECA y beta bloqueante en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. De manera que la segunda droga es la que cambia, y en vez de bloqueante cálcico, beta bloqueante. Nuevamente, con diuréticos eventualmente. ¿Cuándo usar furcemida? Cuando tiene insuficiencia renal. ¿Y cuándo usar una tercera droga? ¿Y qué droga usarla? La espironolactona. Ahí termino. Creo que lo que estamos haciendo todos los días. ¿No? Me parece que es... ¿Ustedes coinciden con esto? Esto es más o menos lo de siempre. No es nada distinto. Ahora, vayamos al segundo punto. Es muy cortito esto, ¿eh? ¿Con qué presión arterial indicamos tratamiento? Si ustedes quieren, por encima de qué valor de presión arterial indicamos tratamiento, y después, ¿a qué valor de presión arterial queremos llevar con ese tratamiento? Es decir, a partir de cuándo tratamos, y cuándo tratamos, ¿qué queremos obtener? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Para un valor único de presión arterial? ¿O para diferentes valores? Es decir, en todos los enfermos decimos, vamos a tratar con este valor para arriba, y lo vamos a llevar a este rango, o uno va variando los valores. ¿Según qué? Bueno, según la edad del paciente, según la prevención y el riesgo cardiovascular, por ejemplo, con algunos antecedentes. Por ejemplo, ustedes saben que con los lípidos, si dos pacientes tienen el mismo valor de lípidos, supongamos que dos tipos tienen lo mismo, 150 de colesterol, pero uno tiene más riesgo que el otro, para la misma caída del colesterol, va a tener mucho más beneficio el que tiene más riesgo. Entonces, una posibilidad sería, miren, si está en riesgo cardiovascular, yo voy a bajar el mismo valor de presión arterial más que si tiene menos riesgo. ¿Se entiende esto? Fácil. El tipo tiene esta presión, y la voy a bajar acá, voy a bajarla más, y la voy a bajar de valores más bajos si tiene mucho riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Sería así? Esta es la tabla que vamos a tratar de resumir en un solo diapositivo. Muchos cambios acá, pero yo voy a tratar de resumirlo en un solo diapositivo. Primero unas generalidades. Hay un título de la casa que dice, el tratamiento con drogas debería ser iniciado sobre la base de la presión arterial o sobre el nivel del riesgo cardiovascular, lo que decíamos recién. Es decir, yo no voy a tener un único valor de presión arterial, lo voy a tener en función del riesgo. Como el LLL no lo tenga un solo valor de LLL, voy a bajarlo más, cuanto más alto es el riesgo que tiene el enfermo. Esto sería una posibilidad. Y fíjense lo que dicen. En general, la decisión de usar drogas para bajar la presión debería no ser basada solamente en el nivel de riesgo cardiovascular, debido a que aún en pacientes con alto riesgo, por ejemplo con enfermedad coronaria, cuando la presión arterial baja por debajo de 140 a 90, y se la sigue bajando más, el beneficio es marginal. Es decir que dicen, mire, no considere mucho el riesgo para modelar el valor de la presión arterial en función del riesgo. Y yo particularmente en esto tuve una posición equivocada históricamente porque creí que esto sí había que hacerlo. Y en realidad ellos dicen que no se gana mucho. Porque cuando un enfermo está en riesgo, ojo, no estoy hablando de insuficiencia cardíaca, cuando un enfermo está en riesgo, estoy hablando del tratamiento de hipertensión arterial, el beneficio de bajar mucho, mucho la presión arterial en un momento dado se convierte en marginal mínimo. Muy bien. Segundo tema. Pero esto podría ir en contradicción del estudio SPRINT. El estudio SPRINT dice que menos de 120 es mejor que menos de 140. Es un ensayo donde había dos objetivos de tratamiento randomizados a menos de 140 o randomizados a menos de 120. Los grupos terminaron teniendo 124 el que fue randomizado a 120 y 136 el que fue randomizado. De manera que esta diferencia, dijeron los autores, produjo menos infartos, menos eventos cardiovasculares y menos muertes de causa cardiovascular. Por lo tanto, iría en contradicción con lo que dicen antes. ¿Qué dicen las guías para responder esto? Dicen, en el SPRINT el registro de la presión arterial se hizo con una máquina automática y en una oficina para evitar el efecto del guardapolvo blanco. Por lo tanto, los valores de presión arterial, si nosotros con la técnica habitual que le medimos la presión con guardapolvo blanco quisiéramos llevarlos a estos valores del SPRINT, tendríamos valores definidamente menores. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que en la medida cotidiana de la presión arterial siempre tenemos un poquito más de valor que los valores del guardapolvo blanco. Y si esto no estuviera presente y quisiéramos llevarlo, íbamos a tener con pacientes mucho más hipotenso. Por lo tanto, los autores dicen, por todo lo que dijimos, no parece haber un gran beneficio y ojo porque en valores bajos de presión arterial no hay un gran beneficio. Muy bien. Dicho toda esta historia, perdonen por las curvas, esta es una curva de reducción absoluta de riesgo, absoluta de riesgo en relación a los valores de presión arterial. Esto corresponde a varios metaanálisis donde cada vez que uno baja la presión, 110 milímetros de presión sistólica, disminuye un 22% la tasa de eventos vasculares. ¿Qué dicen los tipos? Muy sencillo. Si tienen menos de 80 años, 140, de acá para acá hay que tratar y de acá para acá sería el objetivo. 140. Si ustedes quieren agregar la presión diastólica, 90. Siento que vamos a manejarnos con la sistólica. Muy bien. ¿Y qué hacer después? Dicen, ojo, lo que ya dijimos, por debajo de 120 no hay mucho beneficio. Puede haber un cierto beneficio en la tasa de accidentes cerebrovasculares, pero algunos estudios de tiempo atrás indicaban que la tasa de eventos coronarios podría aumentar. Muy bien. Este es un gráfico que tiene un tiempo y que lo hice para ponerla acá. Y 120 sería el límite para tratar. No traten pacientes por debajo de 120 sobre la base de que tiene riesgo. Ojo, no estamos hablando del que tiene insuficiencia cardíaca. De modo que, menos de 80 años, 140 para tratar, objetivo, vamos a ver cuál es el objetivo, pero ya no pasar de esto. Muy bien. Y dicen lo siguiente. Entre 140 y 130 si tiene más de 65 años y entre 130 y 120 si tiene menos de 65 años. Primero probarla, llevarla de 140 de valores superiores a este rango y después ustedes podrían intentar un poquito menos, pero con cuidado, manejando la edad en este punto de corte para esto. Y no pasar de acá. Y ojo, porque si tiene un poquito de falla renal, tampoco habría que bajar mucho la presión arterial. De modo que, sacan el riesgo como una condición para tratar y dicen la edad es un factor importante. Cuando tiene menos de 80 años, 140, 130 estaría bien o ustedes podrían forzar un poquito más entre 120 y 130 en este rango, sobre todo en pacientes jóvenes y nunca pasar de acá. Ahora, lo más interesante de todo es que si tiene más de 80 años, el punto a tratar sería 160. es notable, es notable. Traten cuando tiene más de 160 si tiene más de 80 años y para nosotros tiene mucha importancia esto porque cada vez tenemos pacientes. La edad promedio, no sé, el otro día Anita dijo tenemos un joven acá internado. ¿Y cuánto ya tiene? 62. Y lo rotulaba con un péndex, calculo, más o menos así sería. De modo que uno se va habituando a esta historia. Bueno, si tiene más de 80 años, ellos dicen trate la presión arterial si tiene más de 160 y si tiene menos de 160 podría convivir con ella. ¿Y cuánto llevarla? Y todo se desplaza a la derecha. Yo puse estos valores, estos valores no lo ponen ellos pero diría, mire, lleve la, qué sé yo, entre 130 y 140, no baje nunca de 130 o a lo mejor manténgase con este rango de presión arterial. De modo que la conclusión es ojo con la presión arterial, no lo baje tan dramáticamente y ojo con los pacientes añosos. Por supuesto, entre 80 y más de 80 hay un punto de corte. El punto de corte en las decisiones clínicas se toma muy duro pero debe haber una continuidad. Por lo tanto, cuanto más años va teniendo el paciente, más cuidado con la presión arterial. Esto es lo que dicen las guías. Así que por las dudas me estoy salvando para que no me castiguen ahora cuando termino. Soy simplemente un emisor de las guías. Muy bien. Dos palabras de esto. De las guías a la epidemiología y fisiopatología. Este es un estudio. Este es un estudio del Lance que apareció en el 2002. 61 estudios proyectivos. Miren la cantidad de años personal. 12.7 millones de años personal. La sumatoria de todos los individuos del tiempo de seguimiento de todos esos personas. 56.000 eventos vasculares, 12.000 strokes, 34.000 enfermedades isquémicas, otras 10.000 muertes vasculares. Tremendo metanálisis. Apareció hace muchos años. La conclusión de los autores está acá abajo. La presión arterial es fuertemente relacionada con los eventos vasculares y con la mortalidad total. Sin evidencia de un umbral, de un nivel umbral hasta 115 de citórica. ¿Qué dicen los pacientes? ¿Qué dice el estudio? Que hasta 115 no pudieron demostrar la curva J. Decían ellos. Lo más interesante está acá. Estas son los siguientes. Ojo, este es un gráfico logarítmico. 1, 2, 4, 8. ¿Se dan cuenta? Cuando en un gráfico logarítmico uno lo pone con el semilogarítmico, bueno, las relaciones de riesgo son lineales. Si no, si esto no fuera así, sería una relación exponencial. Como es logarítmico, son lineales. Fíjense los pacientes que tienen de 80, más de 80 o más de 80 años. Acá dice 89. 80, 89 años. Dicen que sigue habiendo una relación lineal aún por debajo de 130 y aún hasta 120 y ellos dicen hasta 115 la relación sigue siendo lineal. Y ahora estamos diciendo que estos pacientes no habría que tratarlo con si tiene menos de 160. entonces un dato observacional de un lado y un dato de las guías a la luz de todos los ensayos del otro lado. La pregunta es ¿cómo uno compatibiliza estas dos cosas? Esto que está acá es stroke. Esta es una curva de 80, 89 años, distintos valores de presión arterial, 70, 79, 60, 79, 50, todo lo mismo. Esto es para stroke, mortalidad por stroke, mortalidad por enfermedad coronaria y de mortalidad total. A medida que la presión baja en diferentes grupos etarios baja el nivel de riesgo con respecto a este riesgo que es con respecto a este riesgo que es debajo 115 que estaría acá a partir de cual bueno este es el dato de observación. Bueno, para mí el estudio de la humanidad puede no reproducir el observacional. No es igual tener la presión normal que tratar de normalizarla con tratamiento. No es lo mismo. Y esto vale no solo para la presión arterial sino también para la glucemia. Cuando uno dice los pacientes con menores niveles de glucemia tienen menor riesgo que el otro, sí, pero no es lo mismo tenerla baja espontáneamente que bajarla. Muchas fallas hubo en los estudios en los estudios clínicos tratando de reproducir los hallazgos observacionales. Y la última conclusión sería esta. Cuando un añoso es hipertenso está peor que si no fuera hipertenso. pero ojo siempre va a requerir más presión si es hipertenso siempre va a requerir más presión que el normotenso. Los pacientes añosos necesitan por una cuestión de autorregulación manejarse con otro nivel de presión arterial. Tanto para el cerebro como para el riñón y probablemente para las coronarias. Necesitan un poco más de presión. Segundo ¿Por qué uno no puede reproducir esto? Probablemente porque el tratamiento en sí tiene riesgos. Es decir el tratamiento per sí tiene su problema y los problemas pueden ser de cualquier tipo que se yo que falla el riñón que no autorregula a nivel cerebral que se rompe la cabeza que tiene una fractura de cadera que tiene un hemato y eso termina siendo negativo. Y por supuesto el criterio no aplica en caso de de difusión particular izquierda. Bueno aquí me parece que uno debería convivir un poquito más con algunos valores de presión arterial y ser más cuidadoso y a lo mejor el tratamiento sistemático que le hacemos todo el individuo que anda caminando por la unidad coronaria de meterle 5 miligramos en el april habría que alguna vez ser más cuidadoso. Porque alguna vez tenemos un tipo de problema. Bueno fue cortito acá terminó quien quiera hacer algún comentario al respecto. Sí doctor Bucano. Es una hipótesis pero quizás la diferencia entre los datos del estudio observacional de 2002 en relación con lo que se encontró posterior es que es muy probable que para el 2002 haya habido menos celo en la profilaxis de otros riesgos cardiovasculares y que hayan podido influir en ese resultado. Es una hipótesis no se puede demostrar parecería ser como que la presión arterial bueno la presión arterial es de hecho una variable continua y en teoría debería ser mejor cuanto más baja hasta llegar al punto más bajo de la curva J. no, no esto es cierto Norberto esto es cierto pero cuando vos tenés un hipertensio y lo querés llevar a esto eso es mentira claro claro estos son tipos normales pero el problema es el mensaje que hubo detrás de esto el mensaje es mire bájale la presión hasta 115 porque usted va a tener si le baja de 120 a 115 va a tener beneficio no no se puede tener beneficio en ese rango de hipertensio una consideración en el otro extremo de la charla del principio las guías hablan de los pacientes que no tienen otros factores de riesgo tratar como vos mismo lo dijiste nosotros hacemos con el nivel de cima de conversión y bloqueantes cálcicos no se que pasará en otras latitudes pero no, no estas son las recomendaciones de la sociedad europea de cardiología y probablemente nosotros en este ámbito hagamos eso pero en Argentina se hizo un releonente una encuesta que le hizo la FAC y la población médica está como dividida en ese aspecto cuando se busca qué es lo que hacen los clínicos tienden a hacer esto tratar o comenzar con beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos y cuando se tratan los cardiólogos tal vez por arrastre de influencia de insulina cardíaca tienden a empezar con niveles de cifra puede ser y beta bloqueantes puede ser puede ser puede ser estamos más pero para mí de cualquier forma le digo que me parece que lo más importante es esta historia tratar por encima es interesante las guías de la sociedad argentina de cardiología ya desde el 2016 ya habían puesto un valor diferente de presión para los gerontes en ese momento era de 150 para los octogeneros que iban en esa línea lo que rompió un poco fueron las guías americanas que inclusive bajaron la definición de hipertensión en 2017 coincido plenamente con lo que dijo del estudio SPRINT o sea se basaron en un estudio que tomaba la presión de una forma totalmente artificial ni siquiera con un médico presente o sea no había una persona que estaba tomando presión y después hay un montón de estudios que evaluaron que tomar la presión así daba siempre más bajo que tomarla como un consultorio o sea exactamente en eso se basaron los americanos hubo muchas críticas y esto viene a reforzarlo por lo menos no cambiaron el valor de presión de lo que nosotros llamamos hipertensión arterial así es lo que ocurre Walter es que entre un tipo con más de 80 y menos de 80 entre 160 y 140 hay un rango muy importante hay rango así que uno debería movilizarse también entre este rango ojo estoy hablando de pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca y transitan por la vida bien si transitan por la vida bien dejarlo tranquilo para que no se rompa la cabeza es verdad que los pacientes que quizás se podrían beneficiar más por la reducción porque tienen más riesgo también tienen más riesgo de hacer curva J cuando uno le baja mucho la presión porque la curva porque el tema es primero los años esta curva que está acá que está de este lado sobre este lado cuando a medida que pasan los años se va desplazando para el otro lado la curva J se hace más precoz con respecto a los valores de presión arterial se desplaza para allá es decir por supuesto yo lo puse así grosero pero se va desplazando para el otro lado entre un punto y el otro hay toda una serie de cosas pero lo más interesante es que cualquiera sea la curva J más allá del desplazamiento por debajo de 130 ya hay poco beneficio de modo que si uno te hubiera esta curva y acá hace otra curva por encima de esta con mayor riesgo suponte que uno dice bueno voy a hacer lo así ¿qué es lo que hacemos para no rígido? uno para no rígido dice bueno mirá ellos tienen esta curva así y tienen esta curva así y tienen esta curva así y voy a decir dos tipos que tienen el mismo nivel de riesgo acá el mismo nivel de tiene este valor este tipo pero lo que vas a sacar va a producir este descenso esto no pasa con la persona no pasa por lo tanto no es que yo tengo que dar más hipotensor a mi paciente tiene más riesgo no pasa porque probablemente además de tener más riesgo también va a tener más riesgo de que vuelva a bajar la presión arterial a nivel coronario y toda esa historia y a mí lo que me queda dudas es hay una variable que no la analista que es el tema de la demencia en el anciano que no es un tema menor el tema de la presión y la demencia la presión produce demencia o la demencia hace que sea más sensible al tratamiento hipotensor eso es un tema porque no está muy bien evaluado y por ahí estamos y no es un tema menor el deterioro cognitivo asociado a la hipertensión bueno a un comentario sí, Doval a mí me parece muy bien tratar de reconciliar los ensayos clínicos con la epidemiología con la fisiopatología y con la fragilidad pero estas guías evidentemente están contrastando bastante con las americanas que no hicieron esta distinción de umbrales según edad basándose de que en el trabajo sprint 20% de la población era mayor de 75 años y el hazard ratio para ese subgrupo fue igual que el global es decir que no hubo interacción también aceptando como dijeron ustedes que en ese subgrupo también hay más curva J más hipotensión más síncope y más falla renal ¿no? bueno digo esto de cómo se construyen las guías cómo se mandan los mensajes y cómo se cómo se sustentan las recomendaciones pues si uno tuviera que hablar de de pronto qué guía digamos tiene más sustento uno tendría que basarse más en la americana más allá que nosotros como cardiólogos clínicos podemos estar más de acuerdo en manejarnos de esta forma ¿no es cierto? te digo los mensajes que largan las guías y lo otro es que a mí me parece yo como como tercer droga antes que la espirma de lactona prefiero las tiacidas es decir sería Gieca o Arados lo que antes cálcicos tiacidas y la cuarta espirma de lactona la clorta lidona antes que la espirma no, lo que dicen ellos es lo siguiente esta es la presión arterial hundida en forma automática si o a la polvo y esta es la presión vos te vas a esta presión pongo a la polvo con la polvo pero no sé esto es lo que de manera que si vos querés reproducir en el PRI en el consultorio de todos los días no lo vas a llevar a 124 lo vas a llevar diciendo yo tengo que tener 124 con el volatón lo vas a llevar a 118 a 100 y esto dice un malo una dos cositas una es que vos lo planteas como una cosa muy definida pero es no, no no, no me refiero que hablo en nombre de la guía no quiero tener conflictos de la guía europea de la guía europea porque la guía no se pone de acuerdo la guía de la sociedad de hipertensión la guía americana la guía europea en realidad si uno mete toda la guía no sabe ojo esta es la guía de la no esta es la guía de la sociedad europea de cardiología y de la sociedad europea de hipertensión de las dos pero hay una otra si la canadiense la australiana y todo esto todas son distintas o sea que la guía han puesto una ensalada con respecto a cuáles son los umbrales porque uno puede adaptarlo puede hacer dos maneras yo creo tal cosa y busco la guía que dice lo que yo creo eso vale para todo claro pero acá es peor todavía porque todas las guías son distintas ese es un problema primero todas las guías son distintas así que segundo espera segundo es que hay que darle bolilla al digamos la toma de presión de los pacientes en la casa porque cada vez más los pacientes tienen el automático y se lo miden en la casa por lo cual hay que adoptar los criterios por lo cual ojo que yo creo que como dicen los japoneses que tienen mucha experiencia en esto en la casa 10 milímetros o por lo menos menos que lo que le tomamos en el consultorio por lo tanto ojo que no podemos adoptar el mismo criterio que nosotros tenemos en el consultorio para la casa y eso es cada vez más importante porque cada vez más los pacientes se miden en la casa entonces hay que educarlo de cómo se debe medir no en cada momento hay que educarlo y de manera de que digamos sirva para el manejo pero la verdad yo creo que es un buen mensaje pero todos los días esto no era solamente una máquina informática hay que leer bien el proceso creo que lo llevaban a un lugar lo dejaban en reposo bueno es similar a que el tipo se lo tome en la casa bueno no se hicieron los criterios japoneses tienen muy buena experiencia mi pregunta es más más grosa ¿vole bajar la presión la misma al que es con más años que con menos años? no en general no obviamente ya está ese es el mensaje segunda pregunta ¿vos crees que todos los pacientes que se van de alta a la unidad coronaria deberían tener 5 miligramos en alapril? yo creo que no tratamos mucho pacientes que le llamamos hipertensas que no son hipertensas que somos demasiado sobre tratamos por eso voy a decir algo que me va a incriminar yo prefiero alguna vez un poquito más de beta bloqueante y menos en alapril porque creo que tiene más efecto bueno por supuesto pueden tener su problema también pero creo que tiene más efecto bajar la frecuencia que bajar la presión en términos coronarios pero es otra historia ¿qué más? doctor Rossi esto que pasa con los estudios observacionales acá pasó con la glucemia esto pasó con la glucemia los estudios observacionales decían que cuanto más bajo es mejor por supuesto sin llegar a la cota trataron de reproducir esto y después tuvieron que irse y subir los niveles de glucemia porque pasaba lo que pasa con la presión pasa con esto no pasa con el LDL porque a lo mejor necesitan 20 años para que se necesitan mal de la cabeza pero es otra historia bueno doctor algún comentario don Ibañez esperá vamos a darle el micrófono al doctor Ibañez el doctor Ibañez ha sido un residente no voy a decir cuándo fue residente yo seguía él después fui residente menor de él pero bueno es otra historia y Doval también fue residente menor Juan no que el SPRIN no incorporó pacientes con enfermedad coronaria con diabetes no incorporó pacientes con diabetes es cierto una de las cosas llamativas era que los pacientes que bajaron por debajo de 120 tenían un poco de hipotensión autostática pero no síntomas y los que estaban por debajo de 140 que llamó la atención como efectos adversos era que con poca hipotensión autostática hacían más síntomas yo quiero dar otro mensaje porque tengo sigo viendo mucha hipertensión y el problema está cuando uno toma una guía y corta con variables continuas como esta y no le pone el 140 punto o coma cero es promedio no alcanza con una o dos lecturas de depresión para hacer diagnóstico y tratar entonces quizás lo que decía Hernán el monitoreo de depresión es muy útil nosotros cuando llegamos día de por medio y promediamos ese control y con los automáticos que dan las tres cifras con número impar inclusive es mejor para manejar promedio somos muy cuidadosos con el promedio será 135 85 para el domiciliario 140 90 pero nadie toma tres veces en el consultorio con los intervalos y están malos tiempos etcétera etcétera en ciertos tratamientos farmacológicos como el famoso primum non-notchere y esperarle tiempo obvio que la presionometría con 40 o 50 controles es mejor que las tres de consultorio un poco mejor que la domiciliaria que tomará 15 o 20 por mes la idea es cuando más cifra de presión tome más cerca de la verdad estoy y puedo hacer un tratamiento lógico no, yo también le digo a los pacientes mi tomes es la presión arterial y me trae los valores de las últimas dos o tres semanas y ahí miro y cuando aparece un valor que está alto y los otros están más o menos quedes tranquilos ya está es medio toscro mío pero bueno no me da para más que quiero que te diga el doctor Ibáñez es el jefe de cardiología en el hospital de Corrientes así que y ahora está trabajando como residente y no sé si hay un problema con la guardia se podría quedar de guardia una pequeña acotación con respecto al sprint en el sprint se habla mucho de menos de 120 pero en realidad la rama activa menos de 120 llegaron muy poco o sea que en realidad habría que decir que es menos de 130 la rama activa el promedio de la rama activa Hernán fue 124 lógico sí, sí por supuesto o sea que en realidad la rama activa estaba por debajo de 130 pero por encima de 120 o sea que no era no llegara no hay que ser tan rígido sí bueno estos tipos todo lo que la información que tienen son metanales y metanales y metanales y el que quiere ir a leerlo lo puede ir a leer ahí pero es medio infernoso y todo los que la información son los que la información que la información y la información